Bueno, el día domingo de la mañana, el personal de la policía caminera traslada a un joven mayor de edad, de oriundo de esta ciudad, que habría arrojado una piedra a uno de los colectivos, estaba algo alcoholizado este muchacho, estuvo demorado acá mientras se realizaba una serie de diligencias y la averiguación de los atendentes del sujeto, y luego de varias horas recuperó su libertad. ¿Los choferes hicieron la denuncia? No, no hicieron la denuncia y realizaron una exposición para presentar por la rotura del vidrio en sí a la empresa. Esto sucedió sobre la ruta que ingresa Corral de Busto, ¿no? Exactamente, la altura de los semáforos del ingreso oeste de la ciudad.